...pedir a los vocales de la Sala Constitucional Segunda que le concedan una tutela que estaba solicitando en una acción de libertad que le fue denegada. Siendo que la Fiscalía solo pedía 90 y me aumentó 30 días más. En este momento, señores miembros del Tribunal, estoy violada en todos mis derechos. El derecho a mi salud presenta una estenosis de la carótida derecha al 60% obstruida que pone en riesgo mi vida. Ahora puedo sufrir un infarto o puedo sufrir un derrame cerebral. Tengo antecedentes, tengo una hermana fallecida por el mismo problema de salud. Tengo un hijo de 9 años, abandonado, ahorita en poder de sus hermanas, que son jóvenes, sin padre y madre porque soy viuda. Tengo en este momento todo en contra de la violación de mis derechos por la retardación de justicia que he sufrido por este juzgado. Pido encarecidamente, señores miembros de este tribunal, hoy cumplo con este mismo hecho de los supuestos ítems fantasmas, donde todos están en su casa con las medidas sustitutivas de ley, cumplo 586 días detenida, 19 meses y 6 días, y ya vencido el plazo de la ampliación por un supuesto delito en el mismo hecho del primero de marzo del presente año. Y yo no puedo creer que después de 586 días necesiten más tiempo, y no sé cuál es la lógica, para que no me puedan, por favor, marcar una audiencia de cesación, vencido los plazos, que el mismo Ministerio Público dijo, inclusive 90 días, él aumentó 30 días, y yo siga en este lugar y pueda concederme, por favor, la tutela. No soy abogada. Era la exalcaldesa de Santa Cruz haciendo uso de su defensa material y exigiendo a esta sala que le conceda una acción de libertad que le fue denegada, según su propio abogado, Arturo Heredia, quien dijo que se denegó la tutela de acción de libertad que interpuso la exalcaldesa. El abogado ha dicho que los derechos fundamentales de su defendida están siendo vulnerados, y denunció que el juez Juan José Quiroz y sus asistentes falsificaron documentos del proceso. Ante esto, el abogado anuncia que presentará otra acción en contra del juez y sus asistentes. Las vías y conocidas prácticas de siempre, el juez para liberarse de esta situación ha tenido que incurrir en un delito que se llama de falsedad ideológica. Este señor, al verse notificado con la acción de libertad, ha falsificado el juez Quiroz y su secretaria y su personal subalterno, ha falsificado los datos del proceso porque ha enviado el expediente sin un informe donde él aclare si resolvió o no resolvió los dos memoriales. Este señor ha cometido una infracción legal hoy día para librarse de la tutela que estaba destinada a concedérsela al arquitecto Azosa. No es cierto lo que él dice, no es cierto que él haya despachado en su tiempo. Si hubiese despachado en su tiempo ya hubiésemos tenido la audiencia de cesación a la detención preventiva pero esto lo vamos a investigar criminalmente. El juez Quiroz debe ser investigado criminalmente porque lo que ha cometido hoy día es un delito. Voy a pedir inmediatamente nuevamente la cesación a la detención preventiva y lo quiero ver el acto dentro del penal. ¿Por qué? Porque hay las jornadas judiciales y este señor no va a poder escaparse a que tenga que señalar una audiencia cuando él está obligado a asistir a las jornadas judiciales. Él está falsificando documentación y eso no es correcto. Esas eran las viejas prácticas. Pero en la investigación criminal que se va a plantear contra este señor se va a descubrir que hoy día se han falsificado todos los datos de un proceso. A propósito de la exalcaldesa Angélica Sosa la mañana de hoy viernes en la ciudad de Santa Cruz el concejal del Movimiento al Socialismo, Rolando Pacheco propició una movilización de protesta. Esta era la imagen que se observaba en la que el concejal pedía que los procesos en contra de la exautoridad no queden en la impunidad. Nosotros en mi calidad de concejal fiscalizador no vamos a permitir eso vamos a salir a las calles las veces que sea necesaria para pedir justicia para recuperar la plata que le han robado a todos los cruceños. Exactamente si Angélica Sosa sale libre y escapa del país junto a su mafia los únicos culpables son aquellos malos jueces que están fallando a favor de la corrupción. ¿Qué van a hacer si sale libre? Lamentable no hemos recuperado un centavo de la monumental robo que le han hecho a Santa Cruz. Es lo mismo que Cota. A Cota le robaron sus administradores. Hoy están en Quibera y no hicieron nada. Es por ende que agradecer a todos los vecinos que preocupados por la justicia hoy vamos a salir hacia el Palacio de Justicia. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No va a ser culpa del pueblo cruceño. El pueblo cruceño ha apoyado para que esta señora esté presa. Pero ahora que si queda en libertad los únicos culpables son aquellos malos jueces que están a favor de la corrupción. Incalculable es el monto económico que le han... Millonarios. Muchos millones y millones. Solamente en el caso visto en Fantasma son 1.200 millones. Hablamos ahora de lo que se sufre en las carreteras del país. Hablamos de lo que pasa en la carretera Santa Cruz-Beni que lleva ya cinco días bloqueada. Los choferes a través de la Confederación Nacional y su secretario Víctor Tarqui ha pedido nuevamente de que se pueda liberar estas carreteras ya que señala el único punto que habría dado un cuarto intermedio en su bloqueo sería Pailas, Puente Banegas indicando que quedarían aún tres puntos en los cuales indica habría diferentes cargas ya sea mercadería de exportación, alimentos perecederos y también cisternas de combustible. Bueno, ayer precisamente ya han dado la solución es un convenio que se ha firmado 30 por nuestro en este caso el 70% va a correr por nuestro gobierno central el 30% en este caso de lo que es la gobernación pero ahora están esperando pues que llegue la documentación allá con la firma del gobernador y ustedes saben que el gobernador de Santa Cruz está en una instancia seguramente hoy día a mucho tardar se debe de levantar porque está preocupado, en este caso está perjudicando al sector del autotransporte. De tal manera con este convenio debe ser, discúlpeme, rápido para de una vez por todas levantar este paro correspondiente porque ya hemos visto hay mercaderías que se están echando a perder el tema de la carga de la leche que ya no va a servir seguramente y otros temas que definitivamente ya no podemos perjudicar de tal manera creo que tiene que ser violento en este caso el gobernador esté donde esté para dar la firma correspondiente para ya solucionar este problema. Y esas pérdidas, don Víctor, ¿quién va a responder? Es una pena, hay pérdidas de 20 mil hay de 30 mil bolivianos definitivamente hay, discúlpeme ya productos que se han hecho a perder y definitivamente hay que ser claro aquí hay que ser claro que alguien tiene que ser responsable de la situación entonces no puede ser de que los compañeros que están con su carga hayan perdido semejantes en este caso cargas, cargas y al mismo tiempo también referente a los pesos bolivianos de tal manera ya no tendría que existir ese bloqueo si el gobernador está queriendo poner trabas está totalmente equivocado más al contrario tiene que dar agilidad para que de una vez por todas ya haya en este caso transitabilidad libre en la carretera mencionada. Hablamos ahora de temas relacionados con la salud pública y es que el próximo martes 1 de agosto habrá una reunión de emergencia del centro de operaciones del departamento de Santa Cruz pues los médicos están sugiriendo de que se pueda activar una alerta sanitaria departamental debido a la proliferación de casos nosotros estamos exigiendo que tanto el gobierno central como la gobernación a través del sede y el municipio nos sentemos nos reunamos para poder tener una verdadera contingencia por eso es que el colegio médico de Santa Cruz está pidiendo la reactivación del COEP departamental para que nos reorganicemos las instituciones porque este tiene que ser un trabajo conjunto tenemos que contener esta epidemia porque se debe exigir y ahí viene una de las estrategias que nosotros vamos a plantear se debe exigir el carnet de vacunación con un esquema completo para poder el día martes nosotros estamos llamando a las autoridades en el colegio médico para que tomemos verdadera forma de trabajo y estrategia de contención ante esta epidemia que nos está azotando y están diezmando a nuestros niños a propósito de la salud en los hospitales públicos del departamento de Santa Cruz el calvario sigue siendo exactamente el mismo muchos deben dormir en las afueras de los hospitales en procura de encontrar una ficha para recibir la atención de algún especialista o recibir atención general no hay enfermera y aparte que lo tratan mal acá con las patas la doctora es muy buena pero las enfermeras uno no quiere medir ni la presión aquí estoy haciendo fila para hacer una radiografía de los cerebros de mi hija que tiene parece un pequeño yo de las 7 ¿qué es lo que le han dicho? todavía no me dijeron nada diciendo estoy haciendo ¿cuál? me voy a esperar ¿desde qué hora está haciendo fila? desde las 8 ¿qué consulta está haciendo? para el otorrinolaringólogo todos los días hay días que es más larga la fila ¿entregan ficha o algo por el estilo? sí nos entregan ficha para nos programan para tal día no es para ahora ¿qué consulta está viniendo? en neurología ¿de dónde está viniendo la ciudad? de San Luis para programar para programar sí como no conozco la dinámica entonces hoy vengo a preguntar ¿cómo se programa? ¿cómo me atienden? antes de irnos hacemos un enlace en vivo y en directo con nuestro compañero Daniel Sánchez desde el Palacio de Justicia en la ciudad de Santa Cruz donde están a la espera de la resolución final de una juez respecto a la suerte de un estibador o un maletero de boliviana de aviación que ha sido el último en ser aprendido a causa de las investigaciones por el caso denominado narco vuelo que tiene que ver con el envío de media tonelada de cocaína a España en febrero pasado adelante por favor Daniel Sánchez con el reporte así es Carly muchas gracias nos encontramos en el Palacio de Justicia a la espera ya de la resolución que pueda emitir la juez del juzgado séptimo la doctora Anaí Áñez quien está resolviendo dentro del caso investigado por el Ministerio Público del narco vuelo en este caso donde en el aeropuerto de Barajas España en este caso se hubiese encontrado 478 kilos de droga el cual hubiese salido en un vuelo de boliviana de aviación desde el aeropuerto de Virubilo en este caso la persona imputada es un estibador en nombre Jesús Machado Guzmán donde el Ministerio Público ha imputado por los delitos de gráficos de sustancias controladas asociación delictuosa y confabulación donde ha pedido a la jueza en este caso la detención preventiva por 180 días tomando en cuenta que hay los suficientes elementos manifestó el fiscal con la presencia de la audiencia de que hay difícil elementos para que esta persona sea enviada con detención preventiva hasta la cuarto intermedio en este momento que ya estamos a la espera de lo que pueda resolver en este caso la jueza dentro de este caso del arcobuelo que ya se tiene 11 personas con detención preventiva en la cárcel de Palma Sola y se está a la espera también a ver qué es lo que pasa con esta última persona que ha sido aprendida pero en el exterior público y ha sido puesto ante un juez cautelar Daniel Sánchez se trataría entonces del procesado número 12 media o más bien una docena de investigados ya en el caso denominado narcobuelo que está directamente relacionado con el envío de droga a España efectivamente ya esta sería la persona número 12 dentro de este proceso de investigación te cuenta que ya otras 11 personas han sido ya enviadas con detención preventiva a la cárcel de Palma Sola dentro de este proceso investigativo donde hay funcionarios también de la reunión de Boa también de funcionarios del aeropuerto y también como policías dentro de este caso Carmen recordar también de que hay otras personas que han sido citadas hay un poco de reserva dentro del distrito público que no quiere admitir quiénes son las próximas personas que han sido citadas pero de acuerdo a lo que ha dicho un fiscal de la comisión en este caso que en las próximas horas habrá muchas más novedades dentro de este caso esta persona la persona que ya llega a la docena en este caso quien está siendo procesada dentro de este caso de Narco Bueno Daniel Sánchez sabemos que los fiscales que están al interior o que han participado de esta audiencia son fiscales antidroga habrá que insistir ya en otro tema que tiene que ver también con narcotráfico con el hecho de que ha pasado con el piloto y el supuesto dueño de la narcoavioneta que se precipitó en Argentina pues como usted refería en un reporte más temprano no se ha dicho si fueron imputados si serán o fueron cautelados hay mucho hermetismo en torno a la información de este otro caso que también tiene que ver con narcotráfico efectivamente ya hemos tenido la información en este caso de parte de la comunicación del Ministerio Público donde hoy en la tarde a primeras de las 3 de la tarde se ha fijado ya la audiencia cautelar para estas dos personas aprendidas dentro de otro proceso que en este caso la avioneta caída en el Chaco Argentino hace días atrás donde tenemos conocimiento que el Ministerio Público ha imputado los delitos de tráfico de sustancias controladas con favoración y asociación directuosa donde también se está solicitando o se solicitará la detención preventiva para estas dos personas tomando en cuenta también Carly que el día de ayer el Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo informó sobre una tercera persona que hubiese sido arrestada pero se desconoce si esta ha sido formalmente aprendida dentro de este caso que también lleva la Fiscalía de sustancias controladas como parte de investigación dentro de la avioneta caída en Argentina hace días atrás por el reporte Daniel solo para recapitular lo que usted acaba de mencionar los fiscales acaban de confirmar en el Palacio de Justicia que en cuestión de horas el piloto y el supuesto dueño de esta narcoavioneta que se precipitó en Argentina el 17 de julio serán cautelados hoy mismo y no se sabe aún sin embargo que ha pasado con un tercer arrestado que el Ministro de Gobierno informaba hace algunas horas atrás estaremos pendientes mucho trabajo el que habrá sin duda hoy para los jueces y para los fiscales especialmente que llevan adelante procesos relacionados con sustancias controladas muchas gracias Daniel Sánchez hasta cualquier momento Greta destacar también que en estos momentos el expresidente del Banco Fácil Ricardo Mertens también está en una audiencia exacto Carly estaremos atentos a lo que suceda y la conclusión